Hola a todos y todas, estamos de vuelta en Determinando Ideas de Permacultura. Mi nombre es Santiago y hoy tenemos una cápsula navideña. Día especial, sombrero especial y una invitada especial de Proyecto Germinemos. Hola Dani. Hola Santi, muchas gracias por la invitación. Bueno, con gusto, hoy estamos aprendiendo dos recetas. Vamos a aprender sobre qué. Bueno, hoy vamos a realizar un roncope y además vamos a realizar un cheque navideño. Entonces, todas estas preparaciones son aptas para personas que tienen condición celíaca, veganos o incluso personas que están buscando opciones más saludables de este tipo de preparaciones. Entonces, agarren su cuaderno o su celular para tomar notas porque ya vamos a comenzar con el roncope. Bueno, para iniciar con el roncope vamos a utilizar 150 gramos de coco deshidratado. Lo vamos a agregar a nuestra licuadora y vamos a agregarle un litro de agua tibia. Y ahora sí, vamos a licuar. Bueno, entonces ahora tenemos ya nuestra leche de coco. Eso lo vamos a colar con eso. Ahora, lo que nos queda en nuestro colador es lo que nosotros conocemos como bagazo de coco o que también nos va a funcionar como harina de coco para realizar nuestro cheque navideño. Como entiendo la receta, siguen estas semillas de marañón que han sido activadas por 8 horas, pero las vamos a lavar varias veces porque las semillas tienen una protección justamente para poder germinar y queremos lavarle bien para que no nos vaya a quedar mal. Ok, aquí yo tengo una taza de semillas de marañón. Y ahora sí, vamos a continentar, vamos a agregarle una cucharadita de canela, una cucharadita de nuez moscada, polvo, clavo de olor también, una cucharadita, y jengibre en polvo. Además, yo aquí tengo extracto de vainilla o esencia de vainilla. Vamos a agregarle dos cucharaditas. Y el endulzante de su preferencia. En este caso yo voy a utilizar tres cucharadas de miel de agave. Dani, ¿y la parte opcional del ron? Cierto, muy importante Sandy, en realidad nosotros vamos a utilizar ron claro. Ok, es al gusto. Pueden utilizar de tres a cuatro cucharadas o un cuarto de taza. Entonces, ahora sí, vamos a procesar. Listo nuestro ron popes. Y ahora sí, vamos a servir. Y además podemos, para finalizar, decorar con canela en polvo y nuez moscada. Entonces... Vamos a escorporearlo así. Porque ahí tengo el toquecito. Ok, dale. Vamos a ver. Guau, rágico. Listo, Dani, ese era el toque. Entonces, tenemos nuestro ron popes. Y ahora vamos al queque navideño. Si quieren ver la receta, pueden ingresar a nuestro Facebook, Vera Verde, a donde también pueden dejar comentarios y preguntas, así como enviarlas al correo electrónico. Mi nombre es Santiago, ella es Dani. Muchas gracias, Dani, por la invitación. Y bueno, esperamos que disfruten su ron popes. Y esperamos muchas fotos además. Que tengan feliz Navidad, año nuevo. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!